Bienvenidos. Hoy vamos a conocer los diferentes procesos por los que pasa el petróleo en una refinería hasta convertirse en los combustibles, lubricantes y otros derivados que utilizamos en nuestra vida diaria. Pero en primer lugar, aprendamos cómo está constituido. El petróleo es un hidrocarburo formado principalmente por dos elementos químicos naturales, el hidrógeno y el carbono. Estos compuestos, sumados a otros en menor cantidad, se encuentran mezclados dentro del petróleo crudo que llega desde los yacimientos. Para utilizarlos, previamente es necesario separarlos. El crudo se calienta en el horno hasta alcanzar la temperatura de destilación. En la torre de topping empieza el fraccionamiento, separando las cadenas de hidrocarburos. Cuando el petróleo entra en la torre atmosférica, la temperatura hace que los hidrocarburos los más livianos se evaporen y asciendan, mientras que los más pesados quedan abajo. Al ascender los vapores se van enfriando y cuando entran en contacto con las bandejas pasan de nuevo al estado líquido. Así, cada uno de los componentes encuentra su temperatura de condensación y es recolectado en esas bandejas. Los más livianos son el propano y el butano. Estos gases son los utilizados en las garrafas, salen de la torre, se procesan y se almacenan para su comercialización. Las naftas livianas y pesadas, de las que hablaremos más adelante. El kerosene, Jet A1, que es el combustible usado por los aviones. El gasoil liviano, que pasará por un proceso para eliminar el azufre contenido. El gasoil pesado, que también deberá pasar por otras modificaciones para mejorar su calidad antes de ser comercializado. Finalmente, en la base de la torre nos encontramos con residuos sin destilar. Pero no son basura. Aún queda mucho trabajo por hacer. Con lo que aprendimos hasta ahora, ¿cómo separaríamos estos residuos? ¿Con más calor? No. Si aumentamos tanto la temperatura, los componentes se carbonizarían. Para realizar este procedimiento, está la unidad de vacío, que destila sin alterar la composición a presiones muy bajas. Acá, las sustancias se evaporan a una temperatura menor y no se degradan. De esta manera, obtenemos nuevos componentes, gasoil liviano y pesado, que son enviados a un tratamiento para su comercialización posterior, además de un residuo pesado y muy viscoso. ¿Ya no se puede hacer nada más? Claro que sí. El proceso continúa para obtener más derivados. Este residuo está formado por cadenas de hidrocarburos largas y pesadas, que deben ser rotas en partes más pequeñas para usarlas. Aquí entra en función la unidad de craqueo térmico o coque. En este equipo, el producto se calienta a 500 grados y pasa a las cámaras de reacción. Los componentes pesados se rompen y forman componentes más livianos. Por la parte superior de las cámaras, salen los gases que son enviados a la torre fraccionadora, donde vuelven a separarse por destilación, obteniendo otros gases, naftas, gasoil y gasoil pesado. Con todo lo que vimos, podemos asegurar que se puede obtener del petróleo una gran cantidad de compuestos. Pero todavía hay más. En las unidades de topping, vacío y coque, obtuvimos gasoil pesado. Necesitamos convertir este producto en uno de mayor valor comercial. Para esto, usamos la unidad de craqueo catalítico, donde partimos las cadenas largas de hidrocarburo del gasoil pesado y formamos numerosos compuestos de cadenas más cortas. Los gases metano y etano, que son el combustible de los hornos de la refinería. Los gases propano y butano, utilizados como materias primas en la industria petroquímica. Combustible para automóviles, que va a formar parte de la nafta super e infinia. Gasoil, que será el combustible de una amplia variedad de maquinarias. Además, si combinamos una pequeña porción de gasoil liviano con una parte mayor del fondo de vacío, obtenemos fuel oil, el combustible de los barcos y las centrales de energía eléctrica. Pero vayamos a ver qué pasa con el más conocido de los combustibles. La nafta. El combustible que viene del craqueo catalítico se fracciona antes de llegar a la mezcla final. La parte más liviana se dirige a la unidad TAME, para producir naftas de mayor calidad. La otra parte, junto con las naftas que vienen del topping y del coque, van a la unidad de hidrotratamiento, donde entran en contacto con hidrógeno, y las reacciones químicas suprimen los metales, azufre, oxígeno y nitrógeno. Se eliminan no solo porque bajan la calidad de la nafta, sino que además son contaminantes del medio ambiente. Ahora, sin estos elementos, la nafta será mejorada y se incrementará su calidad, modificando las cadenas de moléculas. Una vez realizado este reajuste, están listas para incorporarse a la mezcla final y formular naftas de la más alta calidad, con el mayor octanaje, como Infinia. De esta manera, llegamos al final del recorrido por la refinería. Ahora conocemos cómo y de dónde proceden los combustibles y derivados que utilizamos a diario.